Se ilumina la calle Con esos ojos grandes con esa gracia Se ilumina mi alma cuando te miro Se me escapa aunque guapa en un suspiro Con la media sonrisa que tú me miras Has cambiado de prisa toda mi vida Te has colado en mi mente sin darme cuenta Desatando muy fuerte una tormenta De frenos y relámpagos De bien duracanado A mis sesenta y tantos Tú me has enamorado Mis nietos que son chicos También me lo han notado Me dicen abuelito cuidadito Que sé lo que te ha pasado Me dicen abuelito cuidadito Porque andas despistado Me dicen abuelito cuidadito Tú estás enamorado Me dicen abuelito cuidadito Porque andas despistado Me dicen abuelito cuidadito Tú estás enamorado Con la media sonrisa que tú me miras Has cambiado de prisa toda mi vida Te has colado en mi mente sin darme cuenta Desatando muy fuerte una tormenta De frenos y relámpagos De bien duracanado A mis sesenta y tantos Tú me has enamorado Tú me has enamorado Y mis nietos que son chicos También me lo han notado Me dicen abuelito cuidadito Que sé lo que te ha pasado Me dicen abuelito cuidadito Porque andas despistado Me dicen abuelito cuidadito Tú estás enamorado Tú estás enamorado Me dicen abuelito cuidadito Porque andas despistado Me dicen abuelito cuidadito Tú estás enamorado Me dicen abuelito cuidadito Tú estás enamorado Me dicen abuelito cuidadito Me dicen abuelito cuidadito Me dicen abuelito cuidadito Tú estás enamorado Amor 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 Amo